No, falta algo. Espérate, un momento. Un momento. Falta Legoshi. A ver, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Qué estás haciendo? ¿Aquí pasa algo? Devolver la apetación que le he pegado. Legoshi, estamos en el servidor de Asia. ¿Qué coño hacéis ahí? No sé, porque los demás servidores no funcionan. Giatosama quiere que estemos en Asia. Me van los indios. Un momento. Digo, ¿quién ha dicho eso? Lo de qué. Lo de qué me van los indios. Es que arraso yo. Me cabe en su puta madre. Eh, que empezamos. Venga, vamos a empezar la partida, por favor. Eh, a silenciar, eh. Vale, ya empezamos. Aviso yo, no me voy a silenciar porque me da pereza, pero no hablaré. Me da pereza, pero no hablaré. ¡Mago! ¡Mago! No, 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 no. Me voy a ir. A veces soy manca. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Mierda! A ver, a ver, a ver, ¿cómo ha muerto tan rápido? ¿Quién quiere ha muerto? ¿Quién lo ha encontrado? Yo, lo he encontrado. Yo me he encontrado alguien de frente, pero no sé quién me he encontrado. Silenciada y cuando estáis jugando, ¿no? ¿No vosotros? No he visto a nadie conmigo, ni nadie que haya entrado en la sala, simplemente me he encontrado el cuerpo. Yo he echado a la pérdida, así que no me ha dado ni tiempo. Vale. Yo le daría esquipote porque no tengo ninguna duda, básicamente. Yo también no tengo ni pajolera. Vamos a esquipar, tío. Yo me fío. Hola. Espérate, no me fío de Kiara, no me fío de Kiara. ¿Y por qué? A la hoguera. Me ha votado porque soy negro. Pues sí, ¿sabes? Miki, te estoy viendo. Me cago. Bueno, ahí es yo, ahí es yo. Me cago la leche. La otra palma ha pillado al final. Vale, acabo de pillar. Al blanco matarlo delante de todos nosotros. Al blanco, ¿no? Al blanco lo han matado. No, es verdad. No, ahí al blanco. Al blanco lo han matado. No, no ha sido. Aybara, Aybara, lo he visto. Y la he descansado yo, sí. Es que me sabes que me llevaba tiempo. Ay, yo no sé. Nada, nada. Me muero feliz. Pequeño spoiler. Si quieres matar como impostor y nadie te vea, la trampa es tirar de la luz. No, no, es que no ha sido eso. Es que no ha sido eso. Es que pensaba que no había otro arriba, no había nadie parando de esto. Entonces digo, nada, lo mato. Qué pocas tareas, loco. Qué buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tío, ha sido Barbie. Es verdad, tío. Te he visto, güey, te he visto. Es que, o sea, ha cogido el cuerpo y ha caído. Pero que dices, si el cuerpo estaba todavía de pie y me acercaba y estabas tú justamente al lado tía Pero si he sido yo quien ha reportado Esa Arby, la he visto, no, no, esa Arby, te lo juro, porque la he visto metiéndose en la alcantarilla, te lo juro Venga, tú en contra de mí, venga, venga No, no, te lo juro de verdad, que la he visto en la alcantarilla Te han catao, wey No, estamos todos los mismos Nos punaron, nos punaron Que me han matado, amor, muérete Madre puta, que me han matado Nos punaron, nos punaron Eh, acá vamos, wey Escúchame, el blanco no ha dado nada